Empezamos Noticonadi con las noticias más importantes de la semana. El IPD abre Deporte Inclusivo 2024. El Instituto Peruano del Deporte inició las inscripciones para el Programa Deportivo Inclusivo 2024 dirigido a personas con discapacidad. Las actividades se desarrollarán en el Complejo Deportivo de Los Olivos y en el Estadio Municipal de San Isidro. Para participar, solo debes realizar tu inscripción virtual en la página web del IPD en www.gov.pe. Alianzas que mejoran vida Gracias a las gestiones realizadas por la Red Alivia del Conadis y la Asociación Corazones Unidos, se logró hacer entrega de dos sillas de ruedas neurológicas que permitirán a Billy y a Paolo mejorar su calidad de vida. La presidenta del Conadis destacó la importancia del apoyo de las familias en la inclusión social de las personas con discapacidad y también agradeció a los aliados estratégicos que siempre están prestos a ayudar a las poblaciones vulnerables. Más oportunidades para emprender sin límite Durante la semana, más de 40 emprendimientos de personas con discapacidad visitaron las oficinas de Pronavec, Atu y Cunamás para exponer a la venta sus diferentes productos de pastelería, joyería, manualidades, entre otros. Estas actividades les ayudan a fortalecer su autonomía, el autoempleo, desarrollo de habilidades para la comercialización y sobre todo, les permite generar ingresos económicos. Curso gratuito de corta duración El Cepro Alcides Salomón Zorrilla abrió inscripciones para más de 10 nuevos cursos gratuitos para personas con discapacidad. Podrás elegir desde capacitaciones cortas de un mes de duración hasta cursos modulares de 4 meses. La oferta de cursos es sumamente variada, como por ejemplo, peluquería y barbería, confección textil y de cuero, diseño de calzados, hidroponía, panadería, pastelería y muchos más. Asegura tu vacante ingresando a www.gov.pe slash conadis y llena el formulario con tus datos. Las clases inician desde el 11 de marzo. Y como todos los domingos, no te pierdas nuestro programa Sin Barreras por Radio Nacional que se emite en el 103.9 FM y 8.50 de la AM. Y esto fue Nótico Nadis, un podcast en señas. 25 años conadis. Tú también ponte en modo inclusión. Con Punche Perú, gobierno nacional.